¿Qué es Potrero? Tiene que ver con esa posibilidad de jugar al fútbol sin reglas claras, más allá de las establecidas entre los equipos y que nos permite de alguna forma la libertad de jugar sin la necesidad imperiosa de conseguir un resultado estadístico. Sí, la importancia que tiene ese partido para todos los que participan de él porque creo que una parte del picado también tiene que ver con la satisfacción de ganar. Creo que nada a veces es más satisfactorio que ganar un partido que uno quiere ganar, ya sea entre clubes, ya sea entre barrios, ya sea entre colegios. Y para mí lo que tiene de particular es esa libertad y esa necesidad de sortear todas las dificultades que te presenta el juego a partir de jugar en la vereda, en una cancha de tierra, en el patio de un colegio. Entonces creo que el picado es el sinónimo de Potrero porque no tiene que ver mucho dónde se juega sino qué es lo que está en juego. Y precisamente sacar a relucir todas esas opciones técnicas que uno tiene guardada y que la pone de manifiesto en un ámbito tan agradable, tan divertido y tan competitivo a la vez. ¡Gracias!